En un nuevo tip de la semana hablamos de salud y deporte Andrea, ¿en qué consiste la relación de la odontología con el deporte a través de lo que es una buena postura de la mandíbula? Cuando colocamos una ortosis en boca lo que hacemos es equilibrar todo lo que son cadenas musculares Por eso no solamente mejoramos lo que es a nivel articular de la articulación temporomandibular Sino también todo lo que es cadenas musculares, las seis cadenas principales musculares Que son las profundas, que son la de inspiración y expiración Las superficiales, que son la de apertura y cierre Y la de extensión y de flexión Entonces mejorando y equilibrando todo eso Vamos a lograr una mayor fuerza y elongación en todos los deportes que realicemos Al estar en equilibrio todo el cuerpo va a funcionar en mejor calidad y en mejor potencia Que si lo hiciera con la mandíbula desprogramada ¿Cómo es el proceso? Se realiza una placa como hicimos las veces anteriores, de la misma manera Y después se mide, hay algunas pruebas como para medir si mejoramos o no la potencia muscular O la elongación Después el deportista también, otra cosa que mejora es, como yo te había contado, el tema de la visión Porque cuando, ya te había dicho ya, los tenistas desarrollan más un ojo que el otro El ojo dominante que se llama Cuando colocamos la placa, el trigémino que está al lado del motor ocular común Afecta este músculo Entonces se hacen hipoconvergencias del lado del trigémino que está afectado Entonces vos al equipararlo Lográs que ese ojo que no converge lo suficiente O que está muy desarrollado por el deporte Empieza a converger como debe Y entonces va a tener mayor visión periférica De los dos ojos No solamente del que le desarrollaron mientras le hacía el entrenamiento Sino que va a mejorar la visión periférica del otro ojo Entonces le da un mayor campo de visión Y para su deporte ¿Actualmente con qué casos te encontrás? No, con tenistas sobre todo Que tienen una hipoconvergencia del lado no dominante Porque se lo desarrollan técnicamente Y al ampliar esta visión mejoran toda su técnica Y otra en otros tipos de deportistas como maratonistas O ciclistas que notan la diferencia en el aumento de resistencia y de potencia Porque vos al equilibrar mejoras toda la oxigenación Mejoras la postura Entonces todo entrenamiento que hagas lo vas a hacer en equilibrio No vas a desarrollar más una cadena muscular que la otra Vas a desarrollar todas las cadenas musculares en equilibrio Es todo como un sistema holístico o global Por eso es que utilizamos este tipo de placas Para poder equilibrar todo el cuerpo Y que todo funcione mejor Y sobre todo en la parte deportiva ¡Eso es todo el nuestro Y sobre todo el cuerpo Y sobre todo el cuerpo Y sobre todo el cuerpo Perfecto, hablando de deportes Tenemos un ciclista, tenemos un patinador Que van a hacer el test Y bueno, vamos a ver los resultados Vamos a ver, perfecto ¿Vamos? Vamos Vamos Hey 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 ¡Gracias! André, bueno, vemos prácticamente que la mejor es automática. La mejor es automática y si siguiéramos haciendo otro salto más, va mejorando, pero eso normalmente ocurre. Pero siempre es, al mejorar las cadenas, siempre va a ir mejorando todos los test que hagamos, los va a ir mejorando porque va equilibrando más las cadenas musculares. Entonces trabaja parejo. Ahora, cuando se imaginaron que la convocatoria tenía que ver con la mandíbula, me imagino que esto no era la cuestión, ¿no? No, no, la verdad que no. No sabíamos que venía por este lado. Bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones después de realizar el proceso? La verdad que asombrado por... no tenía ni idea yo de que había tanto cambio, ¿no? Que al relajar la mandíbula se mejoraba tanto el rendimiento físico de elasticidad y de potencia, ¿no? La verdad que estoy asombrado. Después de un nacional, ¿seguimos mejorando marca? Sí, es un cambio momentáneo, te diría yo, ¿no? Está bueno, está bueno para estudiarlo en profundidad y ver cómo se puede aplicar en el deporte. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. La verdad, fantástico. El tener la birome en la boca, ¿te llevó a pensar en que había una carrera que se podía desarrollar aún más? Sí, sí, la verdad que era algo que nunca lo había pensado, nunca lo había visto. Tiene mucho sentido común lo que la doctora está estudiando y la verdad que está muy bueno, porque está filmado y está visto ahí cómo cada uno rindió dentro de las posibilidades de cada uno, cómo rindió más cuando se relajó la mandíbula. La verdad que es muy bueno y, bueno, gracias por invitarme. Perfecto. Ken, Darío, profesionales que mejoran y nosotros vamos por más. Faba Salud te brinda 25% de descuento y 3 cuotas sin 3 todos los días en farmacias. Incluye medicamentos y perfumería. El descuento se suma al de tu obra social o prepaga. Mirá Faba Card. CEPROMEV, a la vanguardia en sistemas de neurocirugía. IPEF, Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral. Especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.ipef.com Centro de Capacitación Profesional Manos de Vida. Cursos, atención en consultorio y eventos. Información al 223-156-921-316. TRAgete. Vamos al ver el video. En las bancas a la vanguardia en la vanguardia liderando